les quiero compartir algo que escribí partiendo de los memes que nos mandan las bromas que mucha gente hace y no se dan cuenta que le están mandando un mensaje equivocado a la sociedad atento a bromas el mensaje que les estamos enviando a la sociedad es que estar con la familia es un fastidio que estar en la casa es un tormento y que la atención que conseguimos en familia la botamos afuera junto con otros que piensan como nosotros siempre buscamos una excusa para descuidar lo más importante la familia nuestros abuelos siempre dicen que cada uno construye el hogar que quiere y puede ser que seas tú quien construyó una familia desordenada ahora te molestan los pleitos de la esposa y te hartan los hijos es para eso que quieres llegar a tu casa para expresar tu descontento si sabía que estar encerrado molestaba para que formaste una familia lo que para ti puede ser una broma para tus hijos y familia puede ser un desahogo que los culpa a ellos y los quiere siempre he dicho mi mejor lugar es mi casa mi mejor compañía es mi familia no los sintiendo forman una familia que los atosiga y los cansa quieren una casa que según es un infierno buscan tener hijos que los hartan y después dicen que la vida es injusta cuando esos hijos no quieren compartir contigo y aprendieron de ti a vivir aislados y separados en la misma casa aburre estar encerrado por tu bien o te aburre la familia que es lo que te aburre estar encerrado por tu bien o tu familia dios nos pedirá cuenta hace falta amor hace falta dios lo que te aburreo ¡Gracias!